La aspirante diputada por el séptimo distrito, Roxana Hernández, consideró una vergüenza que Mónica Liliana Arangel Martínez sea la candidata de Morena a la gubernatura cuando es priista y ha sido partícipe de dos fraudes en contra del presidente Andrés Manuel López Obrador. La morenista dijo que Arangel Martínez no es respaldada por Andrés Manuel. Eso es una mentira. El presidente está más ocupado en mantener su gobierno en la refinería Dos Bocas, en el tren Maya, en el aeropuerto de Santa Lucía y no está al tanto de los asuntos de Morena, expresó. Expuso que quien sí está apoyando a la doctora Arangel es el gobernador Juan Manuel Carreras, como se documenta en la columna Nueve Esquinas con un audio de dos horas. De acuerdo a lo publicado, el gobernador está metido en el proceso electoral y le ha brindado su apoyo a su ex secretaria de salud. Incluso llegan al absurdo del pan y circo al recomendarle al gobernador Carreras que de vez en cuando suelte una lagrimita para tratar de ganarse la simpatía del electorado. Esto es una burla, dijo. Recordó que cuando la doctora Arangel resultó herida en la Huasteca por una bala, el gobernador Carreras le mandó un helicóptero para recogerla y llevarla a un hospital, mientras la mayoría de la población en esa zona del estado no tiene dinero ni para comer. No hay ni jeringas en los centros de salud. Ella recibió un trato especial. Para Noticieros San Luis Potosí, Alexis Giovanni.